Oración del Día Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Señor, gracias te doy por mi familia, mis amigos y todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para bien. Santifica Señor por medio de tu Santo Espíritu cada paso que yo dé para que a través de ellos demuestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice Señor Jesucristo mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge Señor Jesucristo mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu resplandor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Amén. Amén.